De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estando llenos del Señor Estando en este camino del Señor Podemos rechazar todo lo que no es del Señor Podemos como esa canción Ah, esa canción de los niñitos Cuando le decíamos que dijeran que A la rabia, a la flojera Le dijeran, no, tú no puedes entrar ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí Y si Cristo vive en mí No hay lugar para la flojera Para la ira, para la violencia Para nosotros No hay lugar para la envidia Para el orgullo, para la soberbia No hay lugar para esos engaños Que Satanás quiere tener ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí Y Él reina Y esa es tu seguridad Es mi seguridad Que Él está ahí Y esa seguridad Ahí está ¿Dónde? Bien, tú lo estás diciendo Está en la palabra de Dios En esta palabra maravillosa En esta palabra que nos encausa Para el verdadero camino Que me da la alegría Cuando estoy triste Cuando estoy alegre Me dice, bien, vamos Sigamos por ese camino Cuando estoy caído Me levanta Esta palabra de Dios Hermano, querido La Biblia La palabra del amor No el vidente Que está allá No el tarot Que me tiene No que me dicen Ah, soluciona tus días Vamos, no Tenemos una junta Una juerga Vamos ahí Ay, la sema repita La hierba Y eso te va a solucionar Todo Te va a olvidar de todo Mira, olvidar un segundo Y cuando vuelvo a la realidad Tengo dos problemas Más todavía Ah, el que tenía El que tengo Por darme cuenta Que a lo mejor Quizás que hice Y no quería Así que hermano No Y es una palabra Viva, actual Ya lo hemos dicho No lo que hoy día Satanás está metiendo En la gente Incluso dentro De nuestra llamada Iglesia, jerarquía Que no Que hay que modernizarlo Que hay que vivir En los tiempos nuevos Tiene más De dos mil años El Nuevo Testamento El Antiguo Testamento Más de cinco mil Y hoy día Es viva y eficaz Lo hemos estado viendo En nuestros programas Que vamos leyendo Estamos hoy día En este mes Hemos estado viendo Vamos a ver A Primera de Pedro Hemos visto Los cuatro evangelios Hemos visto Del Antiguo Testamento Y vamos viendo Que hoy día Es viva y eficaz Y nos sirve En ese día En que lo estamos leyendo Como hoy día Que el Espíritu Santo Nos guía Y me está diciendo Hoy día Esta es la palabra Este es mi alimento Con esto vas a poder Ayudarte Créelo Y yo Te dice el Espíritu Santo Los ayudo Así que lo invocamos Para que él esté ahí Mira En Primera de Pedro Dos Dos, tres Nos dice lo siguiente Como niños recién nacidos Anenen la leche pura Del Espíritu Para que alimentados Con ella Crezcan Hasta recibir La salvación Ya que han saboreado La bondad Del Señor Palabras Mira De amor De luz Que tierno Como niños Recién nacidos Así El Señor Por ahí dice Hay que ser Como niños Para entrar Para el reino De los cielos Aquí nos dice Como niños recién nacidos Anenemos la leche Del Espíritu Santo Ah Los niños recién nacidos Que es lo que hacen Ay Ya Lloran Porque anhelan Esa leche De la madre Esa leche Que están ahí No es cierto Para alimentar Y es la mejor leche Y la anhelan Y la piden Ya Y si no Que los hace callar Nadie Hasta que no Le dan la leche Hasta que la mamita No Está ahí Bueno Ese mismo anhelo Es el que debiéramos tener Hermanos queridos Con la parte espiritual Anhelar Ese alimento Y con ella Tenemos la salvación Aquí está Este alimento Y aquí encontramos La salvación El verdadero camino No el camino Que me está llevando El mundo De la hipocresía De la violencia Del poder Del tener Sino que nos lleva A la salvación Del amor Del respeto De la paz De la tolerancia Ya Y que Crezcamos Hasta recibir La salvación Ya que han Saboreado La bondad La bondad del Señor Esta palabra de Dios Es su bondad Es su amor Es su entrega Así que hermanos queridos Hagamos Este empeño Hagamos este esfuerzo Diario Tanto que lo hemos repetido Y de repente Digo yo Majadera Pero me han dicho Usted mismo Que no sea Majadera Que siga Que siga Siendo majadera Entre comillas Insistiéndole Que apudamos A esa palabra Porque Tanto consuelo Que usted mismo Dice Que cuando están desesperados Ya no tienen nada que hacer Y de repente Señor Ya Pero apudimos al Señor Aunque sea ahí Como Pedro Cuando se estaba ahogando Señor Y el Señor Ahí está la manito Así que No tengamos vergüenza No tengamos No importa cuántas veces Le pidamos al Señor No importa cuántas veces Nos caigamos Lo importante es Que siempre tenemos Que levantarnos Y por eso le decimos Señor Yo confío en ti Padre mío El enemigo Disfrazado Disfrazado No ha descansado No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber alguien Que lo detenga Que le arrebate De las manos De las manos Su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Padre mío Padre mío Padre mío Disfrazado No ha descansado No ha descansado No ha descansado No ha descansado Mi corazón Mi corazón también Por eso te entrego Por eso te entrego Así como tantos Mi corazón Para que venzas tú Tu hijo ha vencido Mi corazón Mi corazón Para que venzas tú Mi corazón Para que venzas tú Mi corazón Mi corazón Mi corazón Lu Stefá